Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener un tip de belleza que espero a muchos les guste. Muchos me preguntaron en el video pasado cómo es que me había quitado los puntos negros que se veían horrorosamente horrorosos. Pues hoy les voy a dar la receta que pueden hacer en su casa con un artículo muy económico. Los ingredientes que vamos a necesitar son un jaboncito para lavarnos el rostro, estas tiras. En este caso yo voy a utilizar Biore, realmente cualquier marca es buena. Estas son negras y estas son blancas. Igual me voy a hacer aquí en esta parte donde tengo muchísimos puntos negros y en la nariz. Unas tijeras. Y lo más importante, baking soda o polvo para hornear. Agua caliente para abrir los poros. Lo que tenemos que hacer primero es lavarnos el rostro muy muy bien. Yo voy a utilizar mi jabón de té verde que es fenomenal. Lo vamos a humedecer y haremos muchísima muchísima espuma. Este jabón de té verde lo puedes encontrar en mylolipop.com Aquí abajo están los enlaces de la tienda. Y ya están disponibles en México. Realmente si quieres uno ya de otro país, los puedes pedir, te lo mandamos desde Japón hasta tu casa. Ya que tenemos el rostro limpio, ahora hay que abrir los poros. Necesitaremos un pañito. Usa una toalla pequeña y agua caliente. Recuerda que no debe estar hirviendo o te vas a quemar el rostro. Les dejé agua hirviendo, pero tengo aquí agua tibia, así que lo vamos a... Ay, está calientito. Recuerda no poner agua muy caliente hasta quemar la cara. Así nos esperamos unos minutos. Realmente debe poner así. Si se empieza a friar, repite la operación. Y tenemos ahora estos para los poros. Los dos son para la nariz, pero me voy a poner uno en la barbilla. Antes de empezar vamos a abrir los entraditas. Aquí algunas la tienen, algunas no la tienen. Estas sí las tiene. Pues la verdad es que como que este es tamaño japonés y la tienda nariz un poquito más pequeña que yo, así que no me quedan. Igualmente si tú crees que no te quedan, hazle un corte más grande. Y siempre me queda aquí espacio o aquí despacio, así que voy a recortar unos pedacitos más. Vamos a limpiar. Y mientras tenemos así la toalla, vamos a ponerle poquita agua y vamos a poner un poquito de baking soda o polvo para hornear. Se oye el efecto del baking powder. Esto es lo que hace efecto en nuestra nariz. Tienes que hacer una pasta. ¿Cómo se escucha raro? Haz una pequeña pasta. El baking soda, nuestras mamás lo tienen ahí guardado en la cocina y de seguro ya está caduco. Casi no se utiliza. Pero nuestras mamás, como yo, que siempre queremos hacer panes y cosas de esas, lo compramos y lo dejamos ahí. Te vas a poner y te vas a tallar muy bien la nariz. Y donde te vas a quitar los puntos negros. Es poquito tiempo, ¿eh? Sientes? De hecho, yo estoy sintiendo ahorita como burbujea. Me siento una sensación extraña. Es posible que nunca la hayas sentido. Si te empieza a picar, quítate lo de inmediato. Listo. Eso es así rápido. Que si no, te va a empezar a picar un montón. Médese el lugar donde te vas a poner los parches. Me digo, siempre me queda un pedazo más diferente que otro. Por eso vamos a utilizar los parches que dejamos por ahí volando. Y eso es todo. Vamos a esperar a que se nos seque esta cosita que tenemos aquí. Y vamos a ver el resultado. Ok, ya está bastante duro. De hecho, me cuesta un poquito trabajo de hablar por este. Y este anillo ya está muy durito. Vamos a empezar con el de abajo. Espero que se pueda observar muy bien. Esto duele un montón. Me da un pequeñito centímetro. Centímetro. Uy, vean. Huele hasta el alma. Ay, vean cómo quedó. Ay, qué asquerosidad. No se ve. Ahorita les voy a poner super zoom. Este es el blanco. Los blancos casi no se ve. Pero ahorita les voy a poner un super zoom. Van a quedar impactados. Ahora veamos la nariz. Dios mío. Ay, eso sí. Voy a llorar. Me va a doler hasta el alma, ¿eh? Les quita todo, pero... Eso es lo más doloroso que... Y eso es lo más doloroso que... Y eso es lo más doloroso que... Ah, es que tienen que ver esto, tienen que ver esto. Ah, Dios mío, este es lo más asqueroso, este es lo más asqueroso que he visto y todo lo tenemos en la nariz, aunque no te has dado cuenta, lo tienes tú también en tu nariz, así que haz la prueba, utiliza cualquier pack con baking soda. Ah, ahorita te va a hacer el super zoom, pero por lo pronto vamos a terminar de cerrar los poros y de humectar nuestra piel, porque créeme, sufre bastante con esto, quizá un hielito o algo frío para cerrar los poros, yo no tenía hielos ahorita en la casa, así que estoy utilizando el envase de un helado, con que esté frío y te tape los poritos ya, más que suficiente, que tape muy bien los poritos. Ah, Dios mío, intentenlo, tienen que intentarlo, y cuando les duela se van a acordar de mí, y si se acuerdan de mí, vayan a mis redes sociales a decirme, y si tienen una foto de su pack, mejor, no olviden etiquetarme. No sé si pueden notar, pero tengo el pedazo donde me puse rojo, y rojo, es que saca todo, se saca absolutamente todo. Por lo general te pones agüita, calientita, y te pones el pack, y si te quita los puntos negros, pero no todo, no todo como ahora que es, yo no lo hago todos los días, lo hago una vez, no es porque si es un poco poderoso. Y voy a humectar la piel con esta de aloe 99%, igualmente la puedes obtener en maiolipo.com, y las tiras también las puedes obtener en maiolipo.com. Y eso es todo, espero que te haya gustado este videotutorial, así que ve ahora a la cena de tu mamá, y si es tú a la cena, pues ve a toda la cena, y busca el baking soda, o el polvo para hornear, que debes, de seguro está caduco. De hecho el mío está caduco, pero la comida ya no se usa, pero para estos tipos de tratamientos, sí. Igualmente después te voy a traer más tratamientos para que puedas utilizar muy bien esos artículos caducos que tienes ahí, escondidos en tu ala cena. Con este saludo muy grande, y si les gustó, un super like, y espero sus fotos, y sus aventadas de lo que quieran aventarme en las redes sociales. Bye! Este es el pack de la nariz, de hecho ayer me quité los puntos negros en la noche después de bañarme, y es que estos puntos negros salen diario. El blanco en la cámara casi no se ve, hacía contraluz, se ve poquitos puntos, pero realmente tiene muchísimos, inclusive hasta vellitos sin tiene. Esta es la otra parte de la nariz. Veamos si con fotos se gusta un poquito mejor.